Música Seguimos recorriendo la localidad de Santa Teresita y en esta ocasión llegamos al Golf Club de Santa Teresita y nos encontramos con Eduardo que nos va a contar acerca de esta propuesta que muchos ya conocen y otros que recién están llegando van a conocer Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Bien, bien, muy bien Tantos años, tantos años viéndonos y bueno, renovando otra temporada más Acá es un buen lugar para comer ¿Por qué? Bueno, las pastas Nos fuimos especializando en eso María del Carmen, mi señora y bueno, ahí estamos con las pastas, los ñoquis rellenos y bueno, se fue ampliando la variedad pero bueno, seguimos aquí Bien, todos aquellos que nos visitan pueden conocerlos Acá estamos en el Golf, en el Ollo 19 y bueno, sobre todo los ñoquis rellenos es la especialidad Así es El 19, el último hoyo de la cancha Todos me preguntan por qué Bueno, las canchas de golf tienen 18 hoyos Y el último es la confitería En este caso es confitería de restaurant Bien, aparte de las pastas también tenemos todo lo que es minutas, ¿no? Lógico Las minutas clásicas Las ensaladas Variedad de ensaladas Y la sanguchería que... para poder... Todo es muy rico Yo vi una milanesa napolitana que dije... Que... está... está... Tiene su público Sí, va bien, va bien por ahí Bien, así que es una propuesta para toda la familia Le contamos más o menos a la gente para orientarla cómo llegar hasta acá Bueno, en la avenida Entre Ríos que cruza todo el monte de Santa Teresita Nosotros estamos a la altura de la calle 10 11 de Santa Teresita para que tengan una idea pero esto es en Santa Teresita sobre el monte Y para ubicarlo Está... Después del paseo del Jaguel es la misma avenida te lleva al club Al club Dentro del club está 819 Bien, pueden venir caminando pueden venir en su vehículo y no se van a quedar con la gana de nada Claro, bueno, al pasar por lo menos... Aire tenemos, ¿no? Aire libre tenemos Tienen aire, tienen pasta, tienen un montón de comida Y nos olvidamos los postres también Postres, claro, bueno La variedad de postres, el flan casero es el que siempre recomiendo Pero bueno, tenemos una variedad también importante de postrecitos, postres de helados Y bueno, como para poder pasar un rato bien